Hola niños y niñas de Primero Básico, sean bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. El objetivo de la clase de hoy es clasificar diferentes materiales según su textura mediante el sentido del tacto. Los materiales a utilizar en la clase de hoy son hoja de blog o cartulina dos palos de helado pegamento en barra tijeras y cinco elementos con diferentes texturas que puedes pegar en la mano recortada. Observemos el siguiente video que nos explicará que debemos hacer. Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar una actividad muy entretenida. Los materiales que vamos a ocupar son una cartulina o una hoja de blog. Nuestro pegamento en barra tijeras y dos palitos de helado. Además, vamos a buscar en nuestra casa cinco elementos con diferentes texturas. En este caso yo encontré un pedacito de goma eva brillante, papel aluminio, y un pedacito de color rojo, y un pedacito de algodón, y un botón. Además, vamos a usar nuestro lápiz. Cuando ya tengamos todos nuestros materiales, vamos a marcar la mano en la hoja de blog. y vamos a recortar. Cuando tengas lista la mano, vamos a pegar en la punta de los dedos cada una de nuestras texturas. Y vamos a escribir abajo cómo es el elemento. Por ejemplo, puede ser liso, suave, áspero, duro o rugoso. Así te debe quedar tu manito. Y a continuación, vamos a colocar el nombre por atrás de la mano. Finalmente, vamos a pegar un palito de helado en el centro de la mano para firmarla. Vamos a esperar unos segundos que se pegue muy bien. y el otro palito de helado lo vamos a pegar en la parte de abajo. Y nuestra manito nos debe quedar así. Después de haber observado el video, revisemos en conjunto el paso a paso. 1. Marca tu mano en la hoja de blog. 2. Recorta la mano con tus tijeras. 3. Busca en tu casa 5 elementos con diferentes texturas y que puedas usar para pegar en la mano. 4. Pega cada una de las texturas en la punta de los dedos de la mano que recortaste. 5. Escribe en cada dedo como es el elemento, si este es áspero, duro, suave, liso o rugoso. 6. A continuación, escribe tu nombre, atrás de tu trabajo, atrás de la manito. 7. Finalmente, pega los dos palitos en el centro de la mano, uno abajo del otro, en el dedo del medio. Esto es para firmarlo. Recuerda que una vez finalizada tu tarea, debes enviarla vía WhatsApp a tus profesoras. 1. Primero A, primero B y primero C. Estaremos esperando sus tareas. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!